El Carnaval de la Fantasía Llegaditos a esos artistas va a estar una de las voces más informadas y que ustedes enseguida van a reconocer porque cada tarde nos informa en Canarias Radio La Autonómica. Ella es mi compañera Carolina Arma, buenas noches. ¿Qué tal Kiko? ¿Qué tal ustedes? Pues sí, voy a ser la responsable de estar aquí en el backstage con el artista de esa obra que van a ver ustedes sobre el escenario, con el maquillador. Él no va a escribir punto por punto, milímetro por milímetro, qué es lo que ha hecho sobre ese lienzo, sobre esa piel, con toda la delicadeza del mundo y con muchísimas horas de trabajo. Vamos a tener oportunidad de disfrutar de auténticas obras de arte y un Parque Santa Catalina que una noche más también en este martes de carnaval vuelve a brillar. ¿Saludamos, Carolina, al Parque Santa Catalina? Por supuesto. A ver cómo está ese Parque Santa Catalina. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Pues bueno, Carolina. Esto empieza ya. Esto está a punto de empezar. Ya. 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 Después de monótonos, infinitos días, el sol cae y las luces del día poco a poco dan paso a la noche. ¡Eso es todo! Ya. Sí. Ya, ya. Ya. Están, ya. Ya. 2 Ya. Ya. 3 Ya. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Johnny, la gente está muy loca. ¡Gracias! Despedimos a nuestra primer participante, Canary Sweet. Compañeros, es una fantasía inspirada en un toque infantil, pero un toque infantil pícaro, con materiales de pedrería, supra y agua color, y una técnica manual. ¿Cómo lo han visto? ¡Guapísimo! ¡Maravilloso! Y con tu explicación, mucho mejor. Pues sí que se hizo mayor el pequeño Pony, y que se convirtió ahí en una loca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Despedimos a la primera participante! La pequeña Pony, que se vaya para atrás. Vamos a conectar, si les parece, con el backstage, con nuestra compañera de la radio autonómica, con Carolina. Carolina Armas tiene que estar ahí. La vamos a ver en ese gran ojo que tenemos ahí del... Hola, Carolina. Bueno, Victoria, pues aquí estamos. Estamos en el backstage con las creadoras de esa pedazo de artista que acabamos de ver en el escenario. Se ha vuelto realmente loca, como veíamos. Pues les presento yo a las artífices de ese pedazo de espectáculo que habéis visto sobre el escenario. A Marta a mi derecha y a Jordana a mi izquierda. Bueno, ¿en qué se han inspirado? Bueno, nos hemos inspirado un poco en el mundo infantil, en los pequeños ponis, en aquel famoso juguete, y le hemos querido dar un toque más carnavalero, más picante, más sexy, y un poquito así como pícaro para esta ocasión. ¿Quién ha elegido la puesta en escena? ¿Quién ha dirigido la coreografía y la compañía en el baile? Bueno, ha sido un trabajo de un equipo entre amigos. La propia modelo ha sido diseñadora del diseño y la coreografía. Incluso las mismas bailarinas han hecho la coreografía. En fin, ha sido un equipo bastante grande. ¿Cuántas horas de trabajo ha llevado eso que hemos visto ahora mismo? Pues siete horas de trabajo. Siete horas que se dice pronto, ¿no? Sí. ¿Han pasado frío, hambre, sed, ganas de ir al baño? Bueno, nuestra modelo tenía un poquito de frío antes de salir, pero yo creo que se la ha quitado enseguida, porque la hemos visto ahí disfrutar a tope. Y durante lo que es el trabajo no han pasado hambre, la hemos tenido bien alimentada y bien hidratada, pero sí que es muy cansado. Y ella reconocía que estaba cansada, ya que dolía un poquito ya estar de pie, los músculos y demás. Pero se lo han pasado pipa, lo han dado todo, y estamos súper contentas. Pues, chicas, muchísimas gracias y devolvemos la voz a Vitorio. Gracias, mi niña. Muchas gracias a ellas porque han hecho un trabajo espectacular que han demostrado aquí sobre el escenario del Parque Santa Catalina. Cada una de las actuaciones haremos este ritual. Adolfo nos hará un comentario importante para saber más sobre ese maquillaje y luego nos iremos atrás al Back State para ver esos nervios y esos detalles finales. Yo creo que nos vamos ya con el segundo participante de esta noche. Víctor Cabrera Pérez presenta a Jessica Rodríguez Sánchez con un maquillaje de Víctor Cabrera Pérez y su título Alma. Víctor Cabrera Pérez Víctor Cabrera Pérez Víctor Cabrera Pérez Víctor Cabrera Pérez Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una segunda participante, un maquillaje de Víctor Cabrera Pérez. Además es una ilusión, refleja las luces, una ilusión a la otra vida. Un homenaje a la gente que le gustaba el carnaval y ya no está entre nosotros. Materiales que se reciclan, como el cartón, material reciclaje, por supuesto, pedrería. Y además han estado casi siete horas de maquillaje. ¡Madre mía! Hay que ver además el tocado que tenían los fans que están ahí en primera fila. Vamos con el backstage, vamos a hablar con Carolina, compañera de la radio. Queremos saber más detalles con los artistas. ¿Qué tal, Vitorio? Pues aquí con los pelos de punta, después de ver ese pedazo de espectáculo. ¡Qué bonita la puesta en escena! ¡Qué grande cómo se han metido Jessica en el papel, ¿no? Jorge, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has hecho? Bien, muy bien. La verdad que llevamos toda la tarde maquillando, trabajando, incluso llevamos cinco meses sin parar. Coreografía, pruebas de maquillaje, estilismo, escenografía y ya estaba ya súper cansado. Se te ven en los ojillos, ya los tienes en rojo, se te ve cansado. Muchas horas sin dormir, preocupación y nada. Que saliera al escenario era lo único que quería. ¿Han dejado el listón bien alto, crees tú? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que somos los primeros majoreros que pisamos el escenario en body paint y espero que nos puntúen muy bien. Eso espero. ¿En qué te has inspirado a la hora de pintar su piel? Pues me inspiré en las almas, en las luces. Vieron que en el tocado ya va luces, sobre todo burbujas, cuando el alma sube. Un poco engloba todo lo que es el más allá. Las luces, los colores sobre todo. ¿Y por qué ella? ¿Por qué esa modelo? ¿Cómo decidís quién lo hace? Pues la verdad que desde siempre hemos sido amigos, desde pequeños. Y ella siempre ha hecho algo de interpretación, desde pequeña siempre ha estado bailando arriba en el escenario. Y tiene la soltura y está muy preparada para desarrollar esto en el escenario. Muchísima suerte, Jorge. Venga, a abrazarla. Bueno, Vitorio, aquí seguiremos contándoles muy de cerquita con ellos, con los artistas, cada uno de los detalles. Muchas gracias, Carolina. Vemos que parte de Fuerteventuras ha venido hasta el Parque de Santa Catalina para apoyar a su candidato. Seguimos. A The Creativos presenta a Jessica Ivette Suárez Sánchez, con un maquillaje de Jorge Olivares, con el título La Creación. A The Creativos presenta a Jessica Ivette Suárez, con el título La Creación. La Creación. La fruta de este árbol, te la puedes comer. Tengo malas noticias. La creación. La creación. La creación. La creación. Tengo malas noticias. Planeta Tierra Vuestro juego no es más que un minijuego dentro de mi juego de la tierra Pensad en ello Es nuestra tercera participante con un maquillaje de Jorge Olivares Que chicos, inspira los 7 días de la semana Inspira a Dios Y ha utilizado el mar, la tierra, el día, la noche Con un sistema de pincel ha esculpido esta fantasía Preciosa, hoy me ha salido un gallo Preciosa Preciosa, vamos a ir al backstage Te has hipnotizado, Adolfo Te has hipnotizado con los comentarios que nos haces La verdad que las inspiraciones son maravillosas, chicos El chave, el chave Carolina, compañera Queremos hablar con Jorge, el maquillador Sí, aquí lo tenemos, Vitorio Precioso también ese espectáculo que acabamos de ver Veíamos cómo se estiraba, cómo bailaban Claro, las pobres, después de 7 horas Sin poder moverse ni en una pise Porque de un solo broche se pueden tirar el trabajo de muchas horas abajo ¿No es así, Jorge? Por supuesto Tienen que estar muy quitecitas, ¿verdad? Sí, tienen que estar quietas, aguantar el tipo Y estar horas y horas y horas estiradas y encogidas Dinos, ¿cuántos años llevas haciendo esto? ¿O es tu primera vez? No, mi primera vez en Las Palmas ya fue en el 2012 Llevo tres años ya en el mundo del corporal ¿Dónde se aprende esto? Por mi parte, con la práctica y el sentimiento, ya está ¿Lo viste alguna vez y dijiste, yo quiero hacer esto? Exacto, precisamente eso ¿Y has pintado también sobre otra superficie que no sea la piel? Sobre el cabello, por ejemplo Pero mayoritariamente sobre la piel ¿Lo que has visto hasta ahora crees que va a estar difícil ganar o no? Está muy difícil Y la verdad es que los otros compañeros han traído un buen nivel, un buen maquillaje Y la verdad es que de aquí les deseo suerte a todos Porque todos se merecen ganar esta noche Qué buena gente son ¿Cómo lo hizo Jessica? ¿Cómo la viste? La vi estupenda, la verdad Con un poquito de ensayo Porque apenas se pudo ensayar Porque no hemos tenido tiempo Pero la verdad que es buena lo que hace Y que estoy contento por cómo lo hizo Bueno, ahora a esperar, ¿no? Bueno, muchísima suerte, Jorge Gracias a ti, gracias Hasta luego Bueno, ahora todos a esperar, ¿no? Aquí quedan muchísimas minutos de nervios Venga Bueno, pues continuamos con el espectáculo Y llega el turno del cuarto participante de esta noche Alejandro Enríquez Presenta Jesús Manuel Sosa Mendoza Con un maquillaje de Alejandro Enríquez Con el título Fantasías es cultural ¡Gracias! 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 Get jazzy on I'm that flight that you get on International First class seat on my lap, girl Riding comfortable ¡Suscríbete! 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 Escultura es un maquillaje de Alejandro Enríquez, un maquillaje que hace un barrido por toda la parte plástica de los pintores canarios, como Néstor Martín Fernández de la Torre, y ha utilizado como agua color, pigmentos, spray, purpurina, mucha purpurina, y ha utilizado una técnica de pincel y esponja. Pero claro, lo más importante, Vittorio y Diana, es hacer hincapié, sobre todo para el jurado y para el público que nos ve desde casa, es el participante en esencial. El cuerpo de baile, bueno, pues está en un segundo plano, ¿no? Pero lo que hay que hablar de esta noche, sobre todo, son los participantes. Sin duda, la puesta en escena también tiene puntuación, pero lo más importante es exactamente ese body painting, esa pintura corporal, aparte del espectáculo. Con esa gran fotografía y esos ritmos que nos traen. La puesta en escena es muy importante. Es el primer chico que vemos sobre el escenario. Vamos a ver cómo es pintar en el cuerpo de un chico a diferencia de una mujer, aparte de lo evidente. Vamos con Carolina. Carolina, compañera. ¿Qué tal, Vittorio? Pues sí, primer chico de la noche, una alegría para la vista de las chicas, por fin. Y además, a buen seguro, como decía, que es bien diferente pintar sobre el cuerpo femenino y sobre el cuerpo masculino. Y eso nos lo va a decir uno de los cuatro autores, porque miren qué bien acompañada y qué numerosa. ¿Qué tal ha sido pintar sobre esos músculos, ese cuerpo? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Ha sido toda una experiencia, porque es una experiencia importante en la vida de todas las personas que nos gusta el arte. Y bueno, meterse a ello y empezar a darle por todos lados y muy bien, muy bien. Vale. Una colaboradora, ¿la primera vez que participas en una cosa así? Es la primera vez y francamente una experiencia maravillosa y seguramente que repetiremos, porque hemos tenido un trabajo con muchísima ilusión y trabajo en equipo sobre todo. ¿Y crees que Jesús Manuel lo ha hecho bien? Por supuesto, perfecto. Y para ser la primera vez que participas, genial. ¿Alguna anécdota en estas últimas siete horas trepidantes pintando ese cuerpo? Muchísimas. Podríamos contar varias de ellas. Por ejemplo, intentar una y otra vez utilizar los diferentes tipos de pintura que hemos utilizado, entre otras cosas, porque no hemos hecho uso de aerógrafos, sino todo ha sido con pintura a mano. Entonces ha sido una experiencia bastante interesante. Bueno, ¿cómo crees tú que va a ser la noche? Pues la noche se promete bastante divertida y sobre todo muy emocionante para todos nosotros. Muchísima suerte equipo a recibir al concursante. Bueno, Vitorio, cinco participantes. ¿Quién viene ahora? Bueno, pues ahora, atentos todos, porque viene un maquillaje que han maquillado cuatro personas. Imagínense estar ahí cuatro personas pintando en el cuerpo de una chica. Viotic, siete palmas. Viotic, las arenas. Y ahí están los fans. Inscríbanos en España, presentan a Rosario Nieto Monzón, con un maquillaje de Daniel Rodríguez Dorta, Héctor González Estupiñán, Alba Vega González y Selena Santana, con el título Madre Gaia. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. Pero nadie vive ahora para recordarlo. Lo huelo en el aire. La ropa. El mundo ha cambiado. La ropa. Chau. Chau. Es la participante número 5 con un maquillaje de Daniel, Héctor, Alba y Selena Santana. Inspirado en la madre naturaleza a partir de la maniposa, nace la belleza a partir de la naturaleza. Han trabajado sombras de flúor, agua color, pan de oro, cristales en spray y mucho, mucho brillo. Y mucho trabajo, además, imagino, ¿eh? Eso mismo iba a decir. Vamos a ver cómo ha nacido esta mariposa. Carolina está detrás del escenario. Ahora nos vamos a ir también, pero yo decía, Adolfo, perdona, que esto de la mariposa, decías, a ver cómo es, cómo se creó. Bueno, a mí me encanta la frase porque dice, nace la belleza a partir de la naturaleza. Y sobre todo porque estos chicos han estado más de 7 horas, Victorio, Diana, han estado más de 7 horas en el backstage maquillando este cuerpo. Ahora sí, queremos ver a Carolina ahí, en ese ojo del castillo, Carolina. Pues a mí esta fantasía y esta actuación la verdad que me ha hecho hacer una vuelta atrás en el pasado. Seguramente nuestros antepasados fueron los primeros que pintaron sobre nuestras pieles y descubrieron ahí que seguramente nuestra cara y nuestro cuerpo era mucho más bonito si lo llenábamos de pigmentos. ¿Ustedes qué creen, chicos? Que tienes toda la razón. Yo creo que el maquillaje corporal es una de las cosas más bonitas que hay, sobre todo si lo amas, si lo sientes desde dentro y sobre todo como profesión es lo más bonito que hay. Cuánta pasión, qué jóvenes y cuán numerosos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, somos unos cuantitos, bastante jóvenes. ¿Tu primera experiencia? Nuestra primera experiencia de todos. ¿Cómo aprendiste a pintar una piel? Pues la verdad que con mucha paciencia y lo llevas dentro en el fondo. ¿Anécdotas en estas horas de duro trabajo ahí detrás? Muchas, la verdad, pero sobre todo buenas, súper buenas. Somos un gran equipo y como una familia. ¿Cómo han combatido el frío? No el de ustedes, digo, el del modelo. Pues con poquito, porque la verdad que no hemos podido taparla con el tema del maquillaje y demás para que no se corriera, no se manchara ni nada, pues tampoco hemos podido. La pobre ha aguantado y la verdad que chapo por ello porque la verdad que se ha portado súper, súper bien. Son un equipazo sin duda. ¿Cómo la has visto sobre el escenario? Muy, muy, muy segura. Es que nosotros sabíamos que iba a salir súper segura y no nos defraudó. Muchas felicidades a ella porque no nos defraudó para nada. Mucha suerte, chicos. Que se vea genial todo. Gracias. Que gane el mejor. Bueno, Vitorio, ¿a quién vamos a ver ahora? Bueno, pues lo que viene ahora nos lo cuenta Diana, ¿no? Pues eso mismo, nos vamos con el sexto participante de esta noche. Make Up For Ever presenta a Guayara Santana Mesa con un maquillaje de Enrique Miguel Peñas Remacho y Marta Piñango con el título Pesadillas en Wonderland. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el participante número seis con un maquillaje de Enrique Miguel Peña Remacho y Marta Piñango. Es una fantasía de diosas de las pesadillas y su sombra que la acompaña. Utilizan pigmentos, purpurina, plumas y la técnica ha sido todo a mano. Madre mía, ¿y cómo se habrán creado estas pesadillas de Wonderland, Carolina, compañera? Ya te lo contamos enseguida porque tenemos aquí con nosotros a Marta. Tiene, aparte de muchísima pintura, también otros adornos. ¿Qué son? Bueno, pues nos hemos querido inspirar en las pesadillas, ella es la reina de las pesadillas. Si os fijáis, tiene como un niño en la barriga, entonces ella como que intenta hacerle la vida imposible a este niño. Entonces tiene como todos los sueños alrededor en lo que hemos intentado dibujar. ¿Ha sido una idea tuya? Bueno, ha sido de Quique y mío, que Quique ha estado bailando en el escenario, un besito para él. Y nada, pues hemos hecho lo mejor que hemos podido. ¿Qué te parece el trabajo de los otros compañeros? Pues genial, a ver, estamos aquí todos súper ilusionados, intentando hacer lo mejor y a ver qué pasa. Hay muchos secretos siempre que se está formando la fantasía. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ver nadie lo que estáis haciendo? Bueno, se supone que es una sorpresa, ¿no? Factor sorpresa, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, ¿cómo visteis luego detrás cuando miro al jurado a veros la expectación que creó vuestra fantasía? Bueno, espero que os haya gustado, a ver qué pasa. ¿Ahora qué vais a hacer hasta que deliver el jurado? Pues está muy nervioso. Además, intacto, no se puede mover el maquillaje ni tocar nada, ¿no? No, no puede moverme, no mucho, no. ¿Has participado anteriormente en algún concurso de maquillaje corporal? No, mi primero, mi primero, sí. ¿Nervios? Un poquito. ¿Y la modelo, por qué la habéis escogido? Bueno, se ve que la habéis visto, es súper guapa, tiene un cuerpazo, se mueve súper bien, así que perfecta. Bueno, pues muchísima suerte, Marta, que salga súper bien el resultado. Bueno, no sé quién presenta ahora, Diana, Vitorio, ¿quién es? Yo, yo, aquí estoy, aquí estoy, Carolina. Hay que ver, para ser la primera vez que se presenta y lo bien que lo ha hecho también. Vamos con el número 7, para que el jurado no se nos pierda. Número 7, MAPEX Bell presenta a Sebastián Betancó Rodríguez con un maquillaje de Nauset Afonso con el título Entre lágrimas y suspiros. ¡Suscríbete al canal! Criaturas despreciables, pronto sufriréis mi ira y padeceréis como yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche me está gustando muchísimo, chicos, porque los maquillajes están haciendo a pincel, que hay que trabajar mucho, ¿eh? Nada de aerógrafo, muy poco aerógrafo veo esta noche. O sea que, muy detalladamente, esto lleva más tiempo. Y sé que esto no se suele decir y no se debe decir, pero este año hay un nivel impresionante. Sí que lo hay, ¿verdad? Sí que lo hay, ¿verdad? Lo hay un nivel impresionante, los que han actuado ya y los que quedan por venir. Martina, donde estaba en el camerino y cuando lo he visto me ha dado un montón de miedo, ¿no? ¿No lo has visto, no? Cuando he entrado. Algo, algo, algo te digo. ¿Esa es la sensación que querías transmitir al público? Hombre, más que esa es para que el público se sintiese captado, en este caso, por el modelo. ¿Cuál es el mensaje, cuál es la historia que hay detrás de ese cuerpo, de esa fantasía y de esa puesta en escena? Bueno, pues detrás de esa puesta en escena hay muchísimos secretos, en este caso, la fantasía, entre lágrimas y suspiros. Lágrimas por el año pasado y suspiros por este. ¡Qué bonito! No lo había entendido hasta ahora. Sí, sí, sí. El año pasado hubo muchísimas lágrimas, entre otras cosas, de alegría. Y este año suspiros. Suspiros tanto yo como mis compañeros. ¿Anecdotas durante esas largas horas de maquillaje? Muchísimas anécdotas, todas preciosas, todas preciosas con los compañeros, porque es verdad que somos 10, pero todos fantásticos y estupendos. Bueno, me imagino que algún que otro calambre, imagino, en brazos o piernas del modelo, que se tienen que combatir con estiramientos, ¿no? Así es, el pobre, la verdad que, en mi caso, el modelo, muchísimo frío, y seguro que en el de los 10 participantes restantes, pues igual, muchísimo frío, pero él lo supo llevar. Que ellos intentan combatir Neuset, seguro que con mucho cariño y con mucho entusiasmo en esos camerinos. Muchas gracias, Carolina, y mucho cuidado, mucho cuidado con esa planta carnívora ahí detrás. Bueno, pues continuamos con el octavo concursante de esta noche. Future Peluqueros presenta a Xenia Hernández Santana, con un maquillaje de Carmelo Javier Hernández Santana y su título, Imperio. ¡Gracias! 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 La fantasía de Carmelo Javier Hernández Santana Una fantasía inspirada en un duende que se transforma en una mariposa Una metamorfosis de color Ha utilizado, por supuesto, agua color Y la técnica ha sido pincel y esponja Carmelo Javier Hernández Santana lleva más de 10 años como profesional Y yo me pregunto, si cae alguna gota de lluvia, a Adolfo de repente le puede caer Pues chicos, si ven todo ese trabajo de más de 7 horas Con agua y jabón se quita completamente Como bien les decía, esto es una metamorfosis Con unas técnicas a pincel maravillosas Y el agua color se repite mucho esta noche en las 10 fantasías Porque son las técnicas y son las texturas más utilizadas en estos maquillajes Bueno, pues vamos a ver si el imperio ha llegado atrás al backstage Y ahí está nuestra compañera Carolina, adelante Impresionante el espectáculo que acabamos de ver Y además yo creo que ha ayudado muchísimo la música Y cómo se ha movido ese cuerpo sobre el escenario O no, Carmelo, ¿tú qué crees? Sí, la verdad es que sí, que contentísimo La verdad es que no cabe duda que la modelo lo ha hecho espectacular Y contentísimo con la puesta en escena ¿Qué querías contarnos con este cuerpo pintado? Pues un poco lo que queríamos transmitir con este maquillaje Era caracterizar a la chica de forma que fuese la parte de adelante Maquillada en plan como un hada de fantasía Y que poco a poco se fuese transformando en una mariposa ¿Por qué habías escogido esa canción en concreto? Porque, por ejemplo, antes habíamos escuchado música disco, música pop Pero en este caso, ¿por qué has escogido ese tipo de música? Porque un poco lo que queríamos conseguir era conseguir un salto de una canción Que al principio empezábamos con ópera clásica Y luego que se notase la transformación en la parte de atrás con la música más fuerte ¿Cuántas personas hay detrás de esto que acabamos de ver? ¿Cuál es el equipo de trabajo que tienes a tus espaldas? Pues la verdad es que sí, que somos un equipo de tres maquilladores Y la verdad es que aparte de todo lo que es el día de hoy Que nos hemos pegado como unas ocho horas maquillando Todo lo que ha sido la parte de atrás en meses anteriores Preparando todo lo que es la creación y demás Me llamaba mucho la atención esa cola, ¿de qué está hecha? La cola está hecha de corcho, corcho y luego está pintado Muchas gracias, Carmelo Muchísima suerte, ¿de acuerdo? Gracias, gracias a ustedes, gracias Bueno, queríamos contarles una curiosidad Que yo investigando un poquito sobre esto Antes de venirme al Parque de Santa Catalina He descubierto que en las raíces del bodypainting Nacieron en el sur de Asia Primigeniamente con Gena Y que luego se ha ido transformando hasta conocer el actual bodypainting Que lo sepan, chicos Pues mira, qué bueno, está bien saberlo también Ha habido aquí documentada En Canarias tenemos la horchilla, chicos En Canarias tenemos la horchilla Que saben que pigmentaba tela Y también se ha podido utilizar para maquillar el cuerpo Es verdad, es verdad Y tenemos materia prima Aquí, de lo nuestro Oye, ¿dónde está la gente de Salinetas? Que seguro que están por ahí Porque ahora viene Salinetas Hot Dog Que presenta a Lorena Sánchez Santana Por ahí están Con un maquillaje de Miguel Rodríguez Aldaña Con el título Metamorfusión Para ellos van a ver las historias de Oro ¡Gracias! 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 El diseñador que ahora luego nos lo va a contar Él mucho mejor Es una protesta Como vivimos hoy en día Una protesta de como vivimos De una manera muy acelerada Es un maquillaje entre un camaleón Un robot Además hay que darle mucha énfasis a la pintura Que ha utilizado Esos tonos muy fríos En la fantasía Ha utilizado por primera vez El primer concursante chicos que utiliza aerógrafo Pincel y esponja Es esa fusión entre camaleón y robot Y esa protesta social Que quiere reivindicar el diseñador Para que no vivamos tan acelerados Y esos ojos también Los ojos que yo imagino que son Además con unas pestañas postizas Inspiradas también un poco En ese camaleón que ha querido interpretar el maquillaje Sin olvidarnos de las espectaculares puestas en escena Que estamos viendo Que yo me estoy quedando alucinada Las cosas como son Yo creo que es una conjugación perfecta Entre el body painting y la puesta en escena El gran espectáculo de la noche Carolina que está con los artistas Los creadores de este espectáculo Y también del maquillaje corporal Que guapa Lorena Que cuerpazo que bien lo ha hecho Madre mía Que pena que ya casi Que estamos acabando Estamos con el artífice Cuéntanos que has querido transmitir Con esa fantasía Pues he querido transmitir La evolución del ser humano El sentido animal Que lleva todas las escamas Y luego la parte futurista Con la parte robótica Entonces lo que he querido expresar Es ese cambio De lo Digamos de lo animal Que llevamos dentro A la parte A la parte futurista ¿No? En la cual Nos estamos encasillando Como máquinas Como cada vez Parece que somos menos inteligentes ¿Verdad? Y cada vez más automáticos Sí ¿Verdad? Entonces eso es lo que queríamos expresar Qué bonito Cuánta filosofía detrás de todo ese trabajo ¿Cuántas horas de trabajo además? ¿Cuántas horas? ¿Horas? ¿Horas? Pues hoy siete Pero ensayando muchas más Claro Y hasta el último minuto Porque vi antes Cuando llegaba el jurado Y estabais apurando ahí Hasta el último segundo Esto es así Esto es así Hasta el último momento Quiero decirte Que estás saliendo en pantalla Y estás llenísimo De cosas por todos lados No me importa Siempre estaba así Llevo toda la vida Mancha de pintura Así sale el artista Toda la vida Bueno ¿Es la primera vez Que participas en un certamen De este tipo? Es la primera vez Que maquillo Que hago body paint Es la primera vez En el mundo artístico Llevo toda la vida Y vamos a ver ¿Qué tal? ¿Quién te enseñó? Nadie Yo solo ¿Tú solo? Mi madre Pura pasión Mi madre Muchísima suerte Muchísima suerte Para todos Bueno Y queda la número 10 ¿No? La última La última ya Además autodidacta Este que hemos visto Que curioso Pues eso Nos vamos con el último Participante de la noche Neumáticos Mito SL Presenta a Laura Alonso León Con un maquillaje De Silvana de Armas Buzón Con el título Mayantigo Un cachito de cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Es nuestra participante Número 10 Con un maquillaje De Silvana de Armas Buzón Con la fantasía Mayantigo Un cachito de cielo Como pueden comprobarnos Como pueden comprobarnos Una prótesis Nuestra participante Está embarazada Compañeros Importante Y todas las personas Que nos ven desde la televisión Canaria Me comunican por pinganillo Y me comunican por pinganillo Así es Y además Todos los años que llevo yo presentando esta gala Creo que es la primera vez Es que una concursante Que una concursante Se presenta embarazada Así que quería destacar lo que no es ninguna prótesis de látex Sino que está embarazada realmente Es una composición Y es una fantasía Que nace o es a partir todo del bebé La alegría Las sensaciones La felicidad Es una conjugación perfecta De tonos fríos y cálidos Que lo que quiere interpretar Es esa sensibilidad Esa amor Esa alegría Esa naturaleza De ser madre De tener un bebé en el vientre Yo creo que ese niño O niña Que está ahí en su vientre Va a salir muy artista Muy carnavalero seguro Muy carnavalero Vamos a ver Cómo ha sido trabajar Con esta mamá Carolina Compañera Cuántas alegorías Cuántas metáforas Y qué bonitas Qué buen sabor de boca Nos deja esta última actuación ¿No? Silvana ¿Crees tú? Sí Por favor Por supuesto Claro que sí Ha sido un placer Ha sido un placer La verdad ¿Por qué embarazada la modelo? Un capricho de la modelo Ese antojo de las embarazadas Sí Sí Te lo ha pedido ella Sí Y tú ha sucumbido a sus deseos Por supuesto Cómo no Cómo negarse ¿Qué pretendías transmitir con esta fantasía? Y lo que es, ¿no? Fertilidad Nacimiento Alumbramiento Naturaleza Vida Qué bonito Bueno, Leo ¿Y tú cómo crees que lo ha hecho la modelo? Perfectamente Se ve que lo ha disfrutado totalmente Ahí estaban pegaditas al televisor Viendo cómo lo hacía Sí, sí Preciosa la música ¿Quién se ha encargado de todo lo demás? Es decir, de la escenografía, del baile Bueno, entre todos Todo el equipo Entre todos La modelo Amigos Ha sido una fiesta, la verdad ¿La primera vez que participan? Aquí sí ¿Dónde lo han hecho anteriormente? Hemos hecho algún body paint Pero no en el carnaval Otro tipo de eventos ¿Ha estado incómoda la modelo Durante estas siete horas de trabajo? No, nos hemos ayudado de una camilla Y ha estado a ratitos de pie Sentada Muy bien ¿No se puede rascar? ¿No puede hacer nada? Un poquito ¿Siete horas sin ir al baño? No, pidiendo permiso No, ha ido al baño ¿Ha ido al baño? Bueno, chicas Pues muchísima suerte Y a recibir a esa monada Bueno, pues ahora queda lo peor O lo mejor Como se vea Habrá que esperar La liberación del jurado Pero cierto es que nos han dejado Todo un magnífico sabor de boca Muchas gracias Carolina Compañera de Canarias Radio La autonómica Que se ha enfundado el micrófono de la tele Para echarnos una mano Ahí detrás en el backstage Y contarnos todos los detalles Ya están viendo Que los miembros del jurado Se ponen en pie Se retiran A deliberar Lo decíamos al principio Y lo repetimos ahora La tarea matura Yo no quiero estar en el papel del jurado Ahora mismo Yo tampoco A empezar a sumar Aparte soy muy malo en números A evaluar O sea, esos pedazos de espectáculo No Pero bueno Nosotros nos quedamos aquí Seguimos con espectáculos Porque esta noche Es una noche de arte Y de artistas Nuestros siguientes invitados Participan de forma activa En el carnaval A través de los concursos De disfraces infantiles Y adultos Una escuela que ha creado cantera Y que no dudan en acudir A cuantos actos se les invita Recibamos con un fortísimo aplauso Al ballet de la Isleta De Silvia Barrera Y toda leyenda Jamás habría pasado algo igual Esta noche Formaré parte de la historia Mis seres mitológicos Mis seres existentes Con mis recetas Y mis fusiones Conquistaré la noche ¡Ja, ja, ja! Plumas Lentejuelas Un poco de tul Y que brille el Swarovski La magia del brazo La elegancia del terciopelo Y como toque final La purpurina Los hará brillar ¡Ja, ja, ja, ja! Yo los convoco Yo los reclamo Una sola fantasía Bienvenidos a vuestro balazo Toma la Toma la Toma la ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video. 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 Con fuerte el aplauso para estos chicos que nos han acompañado. Para ese gran ballet de Silvia Barrera. ¿Tú te pintarías este fantástico cuerpo que tienes? Pues sí. ¿En serio? Yo soy una mujer bastante... A unir con esos tanguitas que se ponen tan pequeñitos ahí. Bueno, depende para qué también, Víctorio. Se pasa frío, ¿eh? Se pasa frío. Depende para qué, Víctorio. Aunque nos han dicho que el maquillaje también cubre un poco y la sensación de frío es menos también. No, pero yo quise una pasión por el arte. Quizás sí, sí me dejaría. Sí te dejaría. Pero depende para qué, Víctorio. Y luego también, aparte la coreografía que todo esto lleva, ¿no? Ya ves. Bueno, pues continuamos con más espectáculo porque esta noche, como ya decíamos al principio, es una noche de magia. Sí. Y de espantasía. Lo es, lo está haciendo. Y espero que el público que además abarrota el Parque Santa Catalina así lo esté sintiendo porque nosotros aquí desde el escenario estamos notando el calorcito que nos están pasando ustedes desde ahí, desde el patio de butacas. Y desde las gradas que están ahí al fondo también viendo. Yo imagino que lo estarán viendo a través de la pantalla grande, el detalle. Porque hay que fijarse bien en los detalles. Pues continuamos con el siguiente artista, Víctorio. Pues sí. Ahora nos vamos a recibir a una banda, una banda de rock, de pop rock que se llama Lunática. Así por separado, Lunática. Nace en Canarias en 2011. Ya tienen algunos años de trayectoria. Influenciada por diferentes culturas musicales del mundo. Nos van a brindar sus canciones llenas de vivas melodías. Esta noche nos presentan su segundo single en el mercado, Érase una vez. Fortísimo. Es un aplauso para Lunática. ¡Vámonos! 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 Invitable. ¡Vámonos! Mías de secretos por desvelar en un cajón Mías de la llave te notizarán Magia desigual, brujas sin maldad Habla Peter Pan de otra gran verdad Por descubrir Una historia loca de héroes, princesas sin fe Buscando en su vida un final Mías de guerreros con el alma rota de amor Luchando en un cuento sin fin Mías de secretos por desvelar en un cajón Mías de la llave te notizarán Brujas sin maldad Habla Peter Pan de otra gran verdad Por descubrir Una historia loca de héroes, princesas sin fe Buscando en su vida un final Miles de guerreros con el alma rota de amor Luchando en un cuento Que nunca consusta con ex Hada sin luz Son sirenas del aire Que vuelan por ti A ti Una historia loca de héroes, princesas sin felicidad Una historia loca de héroes, princesas sin fin Crees porque cantaba el alma rota de amor Miles de guerreros Con el alma rota Luchando en un cuento sin ti ¡Muchísimas gracias! Buenas noches carnavaleros Para nosotros es un gran placer Estar presentando esta noche Nuestro segundo single Eras una vez Y como la vida es un cuento Hay que llenarla siempre de magia Y de sonrisas Así que nunca la pierdan Y disfruten de esta noche Y de todo este carnaval Muchísimas gracias Muchísima suerte A todos los participantes Y bueno